Santi Maratea consiguió un millón y medio de pesos de donaciones para comprar una ambulancia a la comunidad huichí. El reconocido influencial argentino organizó una recolecta virtual a través de las redes sociales para ayudar a la comunidad huichí de Salta, con el objetivo de comprarle una ambulancia valorada en aproximadamente 2 millones de pesos. Y de esa manera donársela a un hombre llamado Omar, quien posteriormente se encargaría de movilizar a la gente enferma en la mencionada ciudad. Las historias compartidas por Santi Maratea rápidamente se volvieron viral, logrando recaudar más de un millón de pesos en las primeras 5 horas, para luego alcanzar el millón y medio cerca de la medianoche, dando a un paso de conseguir el gran objetivo de los 2 millones. Hola, buen día, ¿cómo estás? Chira. Parece una boludez porque todo es en historias, ¿entendés? Porque todo es acá, todo es por Instagram, cada uno aporta desde su casa con el teléfono desde el sillón. Sin embargo, el impacto que podemos tener es real, está en la calle y es muy fuerte, boludo. Y me emociona. Por otro lado, tengo un poco de miedo de decir, ¿y si no conseguimos la camioneta? Pero yo no volvería loco si no la conseguimos. La llamaría Jessy, onda Jessica. ¡Conseguí una ambulancia! ¿Por qué digo que nos podemos llegar a organizar 200.000 personas? Porque hice el cálculo. Mis historias, cuando las ven pocas personas, las ven 200.000 personas. Agarrando un día que la ve poca gente, si cada una de esas personas pone 10 pesos, juntamos 2 millones de pesos. ¿Tienen 10 pesos? Pero al mismo tiempo, yo necesito que hayan más de 200.000 personas hoy. Haría más seguro llegar al objetivo. Voy a subir un video ahora bailando un TikTok sin remera. Aunque no es de cringe, eso genera tráfico. Y yo necesito tráfico porque necesito comprar una ambulancia. Bueno, ¿cómo vamos a donar la plata? Por Mercado Pago, señores. ¿Por qué? Porque todos tienen Mercado Pago, porque es muy fácil. Y porque también podés, con el CBU de Mercado Pago, podés poner guita desde una cuenta. O sea, sí Mercado Pago, pero con una cuenta de banco también podés poner guita. Así que es lo más fácil. Después, tema... Si hay un bardo... Ah, les mandé un mensaje yo. Hola, todavía una pregunta. ¿Puedo tener 3 millones de pesos en mi cuenta de Mercado Pago? Faltaba que le ponga, es para un TP. No me respondieron. Obviamente, me clavaron el visto. Yo quería saber si se puede tener tanta guita, si tienes el límite de Mercado Pago. Más allá de eso, si después hay un problema con la FIP, de una, lo arreglamos. Llamamos a los abogados, vamos, declaramos todo. Mientras tanto, hay una comunidad de 500 personas que no tienen ni ambulancia y que viven en situaciones inhumanas. Entonces, el Estado lo debería hacer, no lo está haciendo hace años y gobiernos y gobiernos que nadie se encarga de la comunidad huichí. Hay que resolverlo hoy, martes 2 de febrero del 2021. Después, tema burocrático de la ciudad, después los vemos. Ok, esta es la cuenta de Omar Ahora. Venga acá, dice Hola Omar. Omar Ahora tiene 1 peso, 5 centavos en su cuenta. Les voy a ir mostrando cómo hacer para donarle plata a Omar y que vean que es muy fácil. Ok, en su cuenta de Mercado Pago tienen que buscar esta parte de todas las opciones y poner acá donde dice Transferir Dinero. Les aparece, es muy simple la verdad, les aparece donde dice Nueva Cuenta, apretan ahí. Y acá donde dice Agregar una Cuenta, ponen el CBU o el alias. Yo pongo el alias porque es mucho más fácil. Si alguien quiere poner el CBU, se los dejo también igual. Les van a aparecer estos datos para corroborar que es él. Omar Sergio Gutiérrez, Quilkuit, bla. Yo ya le puse toda mi plata, entonces me queda un peso, pero se lo voy a mandar rapidito porque cada peso cuenta y para que vean cómo se hace. Acá ponen la cantidad de plata que quieren, puede ser la guita de Mercado Pago, puede ser sus tarjetas. Yo tenía un peso en Mercado Pago y continúa. Tarán, dice, revisa si está todo bien, revisa que esté todo bien y ponés continuar de vuelta. Y te va a aparecer este cartelito que dice, ya enviamos tu transferencia de un peso aquel día histórico del 2 de febrero del 2021. Ok, mis historias ya las vieron aproximadamente 20.000 personas. Si esas 20.000 personas pusieron cada uno 10 pesos, deberían haber en la cuenta de Omar 200 lucas. Porque somos así, D y D, drogadictos y disciplinados, guacho. ¿Qué hago? ¿Me tatúo D y D en el pecho? No entiendo. Gente, ya vamos 500.000 pesos, un cuarto del objetivo ya cumplido. O sea, necesitamos dos palos, vamos un cuarto de palo. Gente, hay muchas personas, muchas personas del exterior diciéndome cómo pongo dólares. No sé, qué sé yo, me preguntan a mí. O sea, lo debería saber yo, pero no tengo la más perra idea cómo hacer para poner dólares. Escuchen esta, por favor. Está pasando de todo, chicos. Me escribió un chico que se llama Juan, de Santiago del Estero, que tiene dos hamburgueserías. Una en Miramar, la otra... no me acuerdo, ahora me fijo. Y quiere donar el 30% de todo lo recaudado hoy. Hoy, martes 2 de febrero del 2021, el día histórico, donde... Esta hamburguesería que no sé el nombre, soy tan pelotudo. Igual lo voy a buscar, lo voy a etiquetar acá. Donar el 30% de todo lo recaudado de hoy en sus locales. Bueno, se llama Gula Club, tiene un local en Termas del Río Hondo y un local en Miramar. Si vos querés aportar a la causa y no sabés cómo, y estás en Miramar o en Termas del Río Hondo, andá a Gula Club y comete algo, porque toda la guita va a estar donada a... no lo puedo creer, la verdad. Un millón de pesos. Cinco horas, chicos, más o menos. Cinco o seis horas. ¿Qué vamos con ustedes, guacho? Realmente. La gran, 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 gran parte. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me acabo de tomar como un recreo de una hora para... ...para organizar... bueno, cómo llegamos al segundo millón. Estoy un poco cansado. Ustedes se imaginan que también. Tuve que frenar en un momento para ordenar un poco, porque realmente se expandió demasiado esto. Un montón de marcas quieren vender sus productos y que parte de la venta vaya para... ...la causa. Toda la gente quiere poner plata del exterior. Y por otro lado, Pablo Granados puso 20 lucas. Lo amo. Y me pidió que le explique bien todo para poder explicarlo en sus historias. La historia de Omar, la comunidad, lo que queremos hacer, cómo donar la plata. Y yo armé todo un texto... Ah, ese pájaro canta fuerte, fuerte. Armé todo un texto que le mandé a Pablo de todo lo que tiene que saber para comunicarlo. Entonces, cualquier amigo, influencer que también lo quiera comunicar, me habla. Tengo el texto armado ya. Se lo mando, pum, y lo hacen. Y por último, creo que ya resolví cómo donar plata desde el exterior en dólares. Confirmadísimo. Esta es la cuenta de Omar de PayPal. Pueden poner dólares desde el exterior, cualquier parte del mundo. En dólares necesitamos que cada uno ponga 0,06 centavos de dólar. En dólares necesitamos que cada uno ponga 0,06 centavos de dólar. Música